Yo soy Tonia Fuster y hago diseño de lámparas, siempre están bastante destrozadas, de hecho llenas de pintura ahora mismo, no puedo llevar manicura, porque trabajo mucho con ellas. El color de piel, porque es que a veces la gente se acuerda de mí porque vivo en Mallorca, entonces soy fácil de reconocer, pero así que me reconozcan ese camino saltando, por ejemplo, a veces. Mi mayor inquietud son mis lámparas y lo que me gustaría es poder conseguir una empresa que me edite las lámparas. El criterio que sigo, pues básicamente, muy sencillo, las diez normas de DieterRAMS. En muchos lados. Yo creo que después de una sesión o varias sesiones muy duras de trabajo, es el descanso, mejor una hora basta o un día, y es cuando después tu mente sigue trabajando sin darte cuenta, entonces es ahí donde la inspiración es trabajando al final. Pues más presencia de diseño, básicamente, porque estoy en Mallorca y hay poquito, hay poquita industria, la hay, pero hay poca. Entonces, mejoraría que los diseñadores se quedaran más en Mallorca y lucharan más por hacer en la propia ciudad. Hacía danza clásica y contemporánea. Ahora mismo intento hacer natación. Igual en los años 20. Creo que sí. Todas tienen algo interesante, desde luego muchas. Bueno, yo creo que ha sido a lo largo, desde que eres pequeño, tus situaciones, pues te van creando como diseñador. Desde que yo vivía en el campo y tenía una habitación que me dejaban dibujando, preparando, y estaba horas y horas entretenida sola y yo creo que eso me marcó mucho. Y a partir de allí, también, en la universidad, pues fue cuando en Barcelona, pues fui cogiendo mi camino. Pues unas prácticas que hice con un diseñador, con Nico Guevara en Mallorca. Eso me impulsó bastante y también participar en exposiciones colectivas te hace, pues, practicar, practicar y coges rodaje. Bueno, Santelmo, por ejemplo. Es un pueblo que me gusta mucho. Es muy bonito, está al lado del mar. Realmente. Tau que me está aquí. Una locura. Pero adiós, el Departamento de Espacia de Lerida, también. D